Investigadores de la Universidad de Texas han desarrollado un anticuerpo para combatir las células escudo que protegen los tumores. Un importante avance porque las células cancerígenas quedarían expuestas al sistema inmunitario y poco a poco podrían desaparecer. Según los científicos, podríamos estar ante el principio de una futura vacuna contra el cáncer. Enseñar al sistema de defensa del organismo a combatir las células tumorales es la nueva revolución en oncología. El proceso se centra en atacar las células escudo que protegen los tumores utilizando un anticuerpo. Según los investigadores, de este modo, las células cancerígenas quedarían expuestas al sistema inmunitario y poco a poco podrían desaparecer. Consiste en poder desactivar esas células de manera específica, lo que permite entonces al resto del sistema inmune empezar a atacar a cánceres y tumores. Los ensayos clínicos ya han mostrado efectos positivos en ratones. Con la destrucción de las células escudo, los científicos de la Universidad de Texas consiguieron reducir algunos tumores a la mitad. Ahora trabajan para extender sus hallazgos a humanos. Este tratamiento es una alternativa a la quimioterapia. La quimioterapia es general para todo el cuerpo, mientras que esto estamos hablando de un tratamiento dirigido y específico para el tumor. Por lo que se reduce la toxicidad y los efectos secundarios que pueda tener el paciente. Algunos expertos incluso van más allá. Aseguran que este avance podría ser el principio de una futura vacuna contra el cáncer.